Hoy vinimos en representación pero somos 96 familias que hace varios años compramos un loteo básicamente y resumiendo al día de hoy no contamos con los papeles para poder escriturar a nuestro nombre tampoco tenemos servicios, hay familias viviendo dentro del loteo por ejemplo nosotros ya vivimos dentro del loteo y no tenemos servicios que pagamos por privado a una empresa privada ya hace tres años y no tenemos respuesta sinceramente es preocupante la situación se acerca el invierno, tenemos niños pequeños tenemos vecinos que necesitan la vivienda como todo el mundo nos acercamos a mesa porque nos une en común ese tema que es en conjunto con otros barrios también que es el tema de los servicios y la vivienda básicamente lo más importante pedimos eso, acompañamiento y que nos den soluciones necesitamos realmente soluciones necesitamos que nos instalen los servicios que se puedan presentar los papeles que nos faltan en Rauson o ante quien corresponda para poder tener la escritura de nuestro terreno lotes que compramos hace aproximadamente 10 años ¿la mensura está finalizada? no, no está finalizada lo que nos dicen a nosotros es que la agrimensora ya presentó su parte lo que nos estaría faltando es el... de los servicios ¿sí? para volver a enviar de nuevo la mensura con el plano de los servicios y todo para aprobar y ahí poder escriturar para que los vecinos puedan acceder se han querido anotar en el Procrear se han querido anotar en préstamos hipotecarios y bueno, al no tener la escritura lamentablemente estamos atados de pies y manos ¿a ustedes a quién le compramos? nosotros lo compramos por medio de Cipro Salud ¿la asociación de empleados? por el medio de la asociación de... sí ¿a un privado? no, a Cipro Salud le compramos nosotros al privado le pagamos los servicios ahora, ¿qué le dijo esta asociación de empleados? en un principio nosotros compramos era un barrio, digamos, como el 1 y como el 2 como el Cipro Salud 1 y 2 nos hacía la casa al IPB por lo tanto también se hacen cargo ellos de llevar los servicios de todo lo que nos tuvimos que hacer cargo nosotros debían hacerse cargo ellos en su momento años después 4 o 5 años después con los cambios de gobierno y demás nos dijeron que el IPB perdón no podía hacernos las casas entonces debíamos conformar un consorcio para poder llevar los servicios particular hacia los loteos para así poder acceder y además pagar la mensura ¿verdad? bueno se formó ese consorcio se llevaron los servicios se contrató la empresa la mayoría de los vecinos ya pagamos la totalidad de los servicios y el que no los financió con bastantes intereses y esto fue hace 3 años la empresa tenía un plazo total de 300 días para terminar la obra por contrato y aún no ha ocurrido ¿qué empresa? R.I.M. Ingeniería ¿dónde están ubicados estos lotes? los lotes están a ver claro donde está el centro de encuentro nuevo costeando el arroyo que está la chacra de judiciales hay de este lado del arroyo sería sobre la chacra de judiciales en frente ¿ahora ustedes están asumiendo costos que no deberían? no deberíamos haberlos asumido principalmente además de no tener los papeles en regla como para poder realizar nada básicamente nada ¿no? ¿no? ¿no?